Algunas personas creen que los anteojos son un obstáculo para la popularidad o la belleza, pero no es así. Los anteojos, siempre que tengan el tamaño, forma y color apropiados, pueden complementar cualquier rostro. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verte bien con ellos. Necesitarás anteojos, espejo, tiempo libre, paciencia. Para comenzar, ponte los lentes, pero no te los pongas muy cerca de la cara. Mientras más cerca estén, más grandes se verán tus ojos. Esta es la razón por la que algunas personas que los usan parecen tener ojos de insecto. Atención, tampoco uses los lentes tan abajo que estén en peligro de caer. Paso 1. Ahora que los anteojos están posicionados apropiadamente en tu cara, arregla tu cabello de forma que los complemente. Si tienes armazones decorados, echa tu cabello hacia atrás para que se vean. Si son demasiado pequeños, echa hacia adelante tu cabello para cubrir las incrustaciones de las patas a los lados de tu cara. Paso 2. Ya que tu cabello está en su lugar, ocúpate del color. Si elegiste un color neutral en el armazón, este paso no es tan importante para ti. Solo evita vestirte de pies a cabeza con el mismo color que tus anteojos. Si elegiste armazones de colores vibrantes, entonces fíjate que tu ropa combine con estos colores para que no resalten de manera desagradable. Sugerencia. Algunas combinaciones que puedes evitar. Violeta y amarillo. Naranja y verde. Paso 3. El último paso para verte bien con los anteojos es sentirte cómodo con ellos. Al principio puede ser extraño verte con los anteojos puestos, pero con el pasar del tiempo te acostumbrarás y te sentirás más contento con ellos. Nota de color. Salvino da Marte creó los primeros anteojos en 1824.